Bienvenidos al centro de experimentación vocal Magna. Hoy en nuestro laboratorio estamos investigando con un nuevo sujeto. Se hace llamar Nanach. Y es quizás el más extraño y activo de los que hemos trabajado anteriormente. Pero empecemos con la exposición. La dividiremos en tres fases. Y por favor, no intenten hacer esto en sus casas. Fase de la experimentación número uno. Nivel de dificultad seis. Vocal A. Para alcanzar.